La banda de los gaseros y los vagos sin nombre. La banda de los gaseros y los vagos sin nombre. La banda de los gaseros y los vagos sin nombre. Aunque me quieras abandonar, pero siempre me tendrás en tu mente. ¡Vamos a bailar! Esto va para todas las merceditas lindas. ¡Vamos a bailar con sabor a este tema de Ecuador que se llama... La cumbia. Aunque me quieras abandonar, pero siempre me tendrás en tu mente. El más sabroso. ¡Vamos a bailar con! Esto va para todas las merceditas lindas. ¡Vamos a olvidarme de mi banda! ¡Va a rebeldecer! ¡Yo lo te pegué! ¡Vamos al mundo! ¡No la banda de yo lo te pegué para el famoso Steve! ¡Así! ¡Sabor News! ¡Voy! Aunque me quieras abandonar, aunque me quieras abandonar. ¡Ven que se va a empezar para el chame! ¡Andrea de Juan Clasico! ¡Sabor el Bajo! ¡Pueblita la Bella! ¡Negas Camideros! ¡Iba, Tacho, Huacha! ¡Rola Güero, Peligüero! ¡Di González! ¡La banda que fabrica el último tacuche! ¡Las vuelven y largo! ¡Ahí va! ¡Vaya Gabuela! ¡Va a estación Colonia La Cruz, Calacas, Caxuzzi! ¡Hoy presenta! ¡A Carmelito! ¡Rambino Jairo! ¡Vale, Juan Charit! ¡Con el más sabroso! ¡Muchos nos quieren copiar, pocos igualar! ¡El resto no la va a pelar! ¡Va a ser imitaciones baratas, Barrio del Rijón! ¡Santa María! ¡Y con manos sale Chali! ¡Zorinchugas, Gris! ¡Ven que mando! ¡Vale, Checo y Fabi! ¡Va el pingüino y el famoso Chenta! ¡Los únicos antes que hablar! ¡El más sabroso! ¡Esta noche, mi hermosa Chabeli! ¡Usted se baila! ¡Mi preciosa Chabeli! ¡El más sabroso! ¡Y Richard TV! ¡Pero la más famosa y hermosa! ¡Vala Chabeli! ¡El más sabroso! ¡Un hijo original concedido de algo sonido Dali! ¡Vala Dali Huerebe! ¡Chiqui Salsa! ¡Vitrilla Goya! ¡Para todos los pequeños de sabor desde San José de Penene! ¡Producciones Anarquía! ¡Discos del chino Casi Guapos Forever! ¡Galaxis Cruz 18! ¡Hijos del padrino y pingüino del barrio del Tablón! ¡San Feliz de Progreso, Toluca! ¡Gana Loco Sol de Sación Viral Jan! ¡Seña y firma! ¡El increíble sonido Saburá! ¡Para mi hermosa Gaby La Bola Ocho! ¡Santa María de Juan Lulco! ¡Es un muero de amor por ti! ¡Ya ves que tú! ¡Somos publicidad ratón hoy en el 21 aniversario! ¡Iran la voz! ¡El Mazorcas! ¡Hasta la capilla! ¡Para mi canal El Dumbo! ¡Oye siempre! ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Tu recuerdo siempre tendrás ese cariño cantante de tus recuerdos! ¡Para un cc! ¡De ese cariño! ¡De ese cariño! ¡El más sabroso! ¡Hidalgo! ¡Te recordarás! ¡Para mi hermosa Sonny Monta y su amor DJ Joker! ¡Con amor! ¡Te recordarás que por amarte! ¡Idean quienes de allá! ¡Solo venimos con la intención de apoyar al chingón de San Baltasar! ¡Todo Puebla! ¡Para mis secretos desalineados! ¡Para la ardilla, Lobo, Fondonca! ¡Machas, Agnias, Sin Amor! ¡Para Peque! ¡Oh! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Diene de fiesta el mundo de rodillas ante Dios! ¡Mi chamaco el más latoso! ¡Y Yandel! ¡Hacía este escándalo otra vez! ¡La fuerza C! ¡Para mi hermosa Adriana! ¡TV! ¡El más sabroso! ¡Solideros Lexi Manía! ¡Música solidez! ¡Lexi Manía! ¡Para mi canal El Geo! ¡El más sabroso! ¡Siempre! ¡El más sabroso! ¡Para el Geo! ¡Música! ¡Y mi hermosa Adriana! ¡La famosa Anguili! ¡Desde Progreso Hidalgo! ¡Cierre con el Miguel! ¡Barrio Obrero Monitepe! ¡El más sabroso! ¡El barrio que pasa de sabor! ¡Interfan Plus Bandera Cacahuate! ¡El Banderas! ¡Balongacito Rata Chaguito Interfan Plus! ¡Cierre con el Miguel! ¡Cierre con el Miguel! ¡Cierre con el Rosario! ¡Cierre con el Caballos Locos! ¡Salud a la Banda de Toluca! ¡Juan Pachoso Trece Panchos Locos! ¡Dijo Padre El Chore! ¡Para el Ceci! ¡El Salud y Potosí! ¡Activos Blues! ¡Pres Cumbiazo! ¡Cumbia! ¡Luz de Blanca! ¡De Colores! ¡Llegaron tus fieles seguidores! ¡El Barrio Batos Locos! ¡Inca Sangre Negrito! ¡Hasta Sacramento! ¡California! ¡Pan Bolillo! ¡Yay! 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 ¡Para Paquito Leis Amor! ¡El Subango! ¡El Chiquimí Sabroso! ¡Huero y Rayo! ¡La Banda Garrupa! ¡Para la Banda Garrupa! ¡Dios conmigo! ¡Yo con él! ¡Yo por delante! ¡Yo detrás de él! ¡Para el Cholo y toda la estación! ¡Polvorones! ¡Logos! ¡Yolotepe Hidalgo! ¡El Increíble Sonido Saburái! ¡No somos uno ni somos dos! ¡Somos la BLC! ¡Con todo su bandón! ¡Y muy Periquín! ¡Para Estibes! ¡Cholo yolotepe! ¡El Hidalgo! ¡Malditos Gasper! ¡El Sabroso! ¡Juanfide! ¡Vanidoso! ¡Pata! ¡Chucho Godo! ¡Malditos Pokémon! ¡Alfajayuca! ¡Hidalgo! Quererte y admirarte con mi bandera sabrosa en la forma de apoyarte Enzondeada por todas partes ¡Juan! ¡De Whisky Lugan! ¡Poyos César Somos Nach! ¡Pro de Miranda Yerba! ¡Donde cruce 4 Rodrigo R.S! ¡Carnalitos de la 18! ¡El Bofito! ¡Agelitos Duque Huépari y Cibonero! ¡Dola Fulia Letal Miguel Rodríguez! ¡El Ciudad Neza! ¡More Patinillo 619! ¡Encero de Veracruz! ¡Para Chuchito Mix! ¡Y sus mil de Cicestillos! ¡Cierre para Cachetón! ¡El más sabroso! ¡Para el Toro y los Raviesos Martínez! ¡Primos del Cinejo! ¡Mirinho Duvalín! ¡La Pequeña Dianita! ¡Y se para el Gonzo! ¡Marcos Chuchito! ¡Sapo! ¡Bario de la Península! ¡Y la Gustavo Madero! ¡Sapo! 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 ¡Se llama la cubia de Meche! ¡Qué linda mi Meche! ¡El más sabroso! ¡Ajelito Sin Cielo! ¡Canalito Revolución! ¡Para los Tordugos! ¡Persenia es linda! ¡Ven junto a mí! ¡Hoy que te espero conmigo! ¡Para todas las naciones Splitters! ¡Para mi niño Alasa! ¡Somor y vos! ¡Somor venimos por una razón esta noche! ¡Felicitar a Juanito Duarte! ¡Y al ratón! ¡Todos los caras locos! ¡Toda la organización viral! ¡Mento Luca! ¡Mi chamaco El Jack! ¡El más sabroso! ¡Patos Locos! ¡Mi chamaco Mascota! ¡Mi chiquita Dulce! ¡Amor, se amore sabroso! ¡Para mi niño El Skymen! ¡Nicolá Romero Incomparables de la 125! ¡Ándele mi Skymen! ¡El audio, la música y el sabor!